¡Suscríbete! 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 Voy a contar varias cosillas y mostrar unas sueltas de más Por unos cuantos días voy a estar ausente del canal no vamos a poder subir videos porque se adelantó el proceso de la mudanza o el cambio de casa y todo eso entonces pues voy a estar empacando y todo eso pero hay uno que pereza cambiarse de casa de empacar es lo peor ya uno tiene todo bien arreglado en la casa que está uno pues y llega otra y otra volver a organizar y empacar y bueno fuera de eso que tengo que llevar para que me trasladen el servicio de internet a la otra casa y bueno lo que se muere uno arreglando poniendo el cuarto bien chulo y todo pero bueno hay que esperar y eso sería así eso ¿qué más? ¿sería eso? creo que a ver si algo todo se da el domingo nos cambiamos y ya el lunes pues sería como arreglar la casa a mi abuela a mi cuarto lo normal lo de siempre no y bueno eso sería no sé cuánto demore si sea un día dos días tres días cuatro días ahí sería lo que se demore digamos lo que se demore de pronto lo que se demore de pronto lo que demore poniendo lo que demore de pronto el servicio de internet que me lo resto en la casa y todo eso a veces se demora mucho otras veces no pero me tocaría llamar mañana hoy estamos a a ver en un momento hoy estamos a martes martes más o menos mañana llamar al servicio de internet para que pues corten el servicio y cuadrar pues la cuestión de lo de lo de la visita y todo eso pues para la otra casa y bueno eso sería y bueno eso sería no más y bueno ya cuando me haya haya armado otra vez mi mi base de operaciones con todos los instrumentos que son con todo el armamento y todo el equipo operativo que tengo y mi gente mis soldados pues ya volveré tras hacer videos y toda la cosa pues y pues así como para para darle algo así algo entretenido pues vamos a ver los dos garajes que tengo más los autos no pues son normalcitos pues siempre los los cambio de color pues anteriormente los tenía rojo con negro pues ya les puse verde militar con negrito bien chévere le damos al garaje y les muestro unos unos autos que tengo ahí creo que en cada garaje caen 10 autos tengo 20 autos y pues bueno le tomo un poquito no bueno aquí pues mi dinero no se acaba afortunadamente digo con con toda la cantidad de dinero que tengo y bueno aquí tienen una copia como el rostro ahí es algo así o como llame ese auto me gusta este auto parece traqueto de millonario algo así bueno no mentira ese auto me gusta mucho y el color que te le puse ahorita muy bacano tenía rojo no que es verde que es verde y ese es el de los rines es verde verde chicharo algo así verde normal en principal y verde chicharo con color negro creo o bueno dependiendo si tiene el auto dos colores pues bueno ese tiene dos colores es negro y verde normal y en los rines verde chicharo que es esta camioneta que es como la la luz del FBI creo que me gusta mucho sería este todo tiene color aquí otra camioneta que me gusta me gustan mucho las camionetas este otro auto que me gusta mucho que cuando paré que cuando llegue el trabajo veo este auto bien chévere me fascina este auto esta camioneta acá tengo otra que le quitamos a los mercenarios una vez que tengo uff hace un chilion ya me encanta bien chula y tengo este otro este auto otro autito bien chévere pequeñito ahí la más grande de todas y bueno así bien bacana la camioneta esta bien chula acá tenemos ya autos deportivos y tipo Ford parecidos al Ford y todo eso pues sería este me gusta este auto bien bacano ahí está aquí el coquetiño le digo el coquetiño de cariño pues es el coquete me fascina este auto muy bacano lo tengo con ciertas modificaciones no tanto lo normal me gusta poner tanto que esas cosas que lo expanden o que pueda los los bumper que los ponen todo gratis no lo normalcito este otro auto que me gusta muy bonito este auto es una elegancia y bien chula que más aquí está el buggy auto gratis que es bien me gusta mucho y ahí está todo chulo y este uno que es una hammer una h3 que me gustó mucho y me gustó mucho así por el diseño y todo estaba muy bacano me gustó este entonces esa fue la última que conseguí que fue hace como tres días o dos días la cambió una moto que no usaba que no me gusta y bueno así cosas así y bueno vamos al siguiente garaje que yo tengo que estaba algo lejitos y bueno y mientras ahí les voy vamos hablando un ratillo de cosas de cosas que bueno cosas que pasan y cosas que bueno todo un poquito y pues si muchachones vamos a ver que salgamos del garaje y listo todo bien firma a ver bueno el garaje mi garaje mi otro garaje queda por queda 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 a ver este es un garaje mío mi otro garaje queda aquí esta otra casita en blanco y si de pronto preguntan que se me ha pasado el GTA 5 y modo campaña no nunca nunca he hecho de chiste no sé creo que lo compré más como por la cuestión de wow esta caneta es muy bacana me fascina esta verdad como la puse normalcita pero el color y todo me fascina para el militar este como decirlo este si lo compré más por el online la verdad me gusta más online disfruto más el online la campaña si lo jugué una vez pero no me pareció no sé si diga que sea malo sino como que no no me llamó mucho la atención entonces no lo volvía a tocar más lo dejé quieto así ya y me mantengo más jugando online con los amigos con Santi con Dani ah no 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 opa Santi no puedo jugar GTA si lo pudiera jugar lo estaría jugando con él ehm con Dani con con Dani con Gamer con todos los muchachos que ya pues que ya poco me cuento porque mantengo más en la Xbox tengo más tengo más tengo más más que hubiera en la Xbox fue bien opa sin estrellón y no me estrellado ala cabrón no te metas así por dios hijo de fruta hijo de fruta ala puma eso que control por dios que control que control miren eso wala puma wala waja que control por dios miren eso waja 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 ay puta madre al señor que le pasó vamos a ver que le pasó al señor tararara hola señor ah señorita o señor que con el pelero no me no se que es fue un señorita está bien tranquilo muchachos no las hagan que la cameta está un poquito bolladita no un poquito bueno nada hasta se despierte y se va tranquilo no las hagan por eso bueno ese el online me gusta más que el modo campaña algún día o el jugar el algún día jugar el algún día jugar el campaña no se algún día no digo que ahorita no que mantengo mal el online jugando con los muchachones ahí disparando y todas esas cosas y bueno todo un poquito y más juegos que vienen del canal más juegos porque van a terminar los demás a ver opa puma ay puma joputa 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 mira lo que te hago todo o fuckin tenes un poquito cabrón no le pasa hay me gané la pucha policía parqueemos aquí y bueno vamonos vamonos harta salimos ojo me gusta la de Rambos pero vamonos vamos a entrar porque después me da meto la policía A ver, vamos a ver que entremos al garaje Y les muestro los otros productos que tengo aquí En caletados Ahora tengo este carrito Me gusta este, ese motico está chévere Bien bacana, bien bonita, bien chula El mismo color, la misma configuración de color No han cambiado ninguno Otro producto que me parece muy chulo Que es muy estable en la conducción Que es este, y muy bonito y muy rápido Para que más, no me quedo de este auto Oh, el Ader, que belleza de auto También lo tengo, una belleza Este cuando hay trucos de duplicación de auto Este es el que me da mucho, este es el que me duplica todo el dinero que tengo A ver, como salgo, como le hago A ver, tengo mis 19 millones Es el que me saca de la pobreza cuando hay trucos de duplicación de autos Aquí está el, este es el carbonizate Que me gusta mucho Ah no, si el carbonizate, no A ver Si el carbonizate me gusta mucho Este auto, buenísimo Y es convertible Es un convertible muy bonito Para que Bueno, le puede poner un color Pero es bueno Oh, y el carro Otro carro bonito Me acuerdo que en sus tiempos Todo el mundo lo conseguía por Netsu's HD y toda la cosa, no Pero yo lo conseguí porque me gustaba El modelito me gustaba y todo Parece un Ford Sí, pero un Ford Me gusta mucho Ah, otra camioneta que me gusta Muy chula Muy chula, muy chula, muy chula Me gusta ¿Qué más? Aquí tenemos otra camioneta Que es del personaje Calvito Ay, no me acuerdo cómo le llama Bueno, no sé Este, Trevol Creo que es de Trevol El que maneja él, no sé Me gustó mucho también Eso lo utilizamos también para operaciones y cosas así Otro carro, cucarachita yo le digo Porque puede una cucarachita con él así Así como lo tengo Me gusta este carro Para uno de rally, algo así Puede una cucarachita, fíjense Todo tapadito Me fascina ese auto Y por acá tenemos Uy, un carro que es gratis El EIN, yo no sé qué, 8 El ELEGI Creo que ELEGI ¿ELEGI? Sí, el ELEGI Es muy bonito Y se modifica La modificación de este auto Son muy buenas y bacanas Recomendado este auto Y con eso que se hacen los trucos de duplicación Con este auto Con el ELEGI Y otro auto bueno Que me gustó mucho Que lo modifique Y wow Qué súper auto Por Dios Un autote Me gustó mucho Este auto me fascina Parece el de Toretto De Rápido y Furioso Parece, ¿no? O el de allá O el de acá No me acuerdo Es que yo vi este auto Y los tenía que tener Este auto es duro de conseguir Cuando no lo quiere No aparece Y cuando no lo quiere Aparece por montonera Pero bueno Ahí de todo un poquito ¿No? Entonces sí ¿Qué más? Pues sí, eso señores Eso, eso Pues sí, eso Entonces sí Vamos a hacer Bueno, sí sería eso, ¿no? Pues así Les va a gustar mi garaje ¿No? Cada tanto cambio auto De colores O cosas así Antes subía mucho video de GTA Pero ahorita ya no Pues porque como estoy trabajando Y acá los vienen De manera lo dedico Para jugar con los amigos Cuando puedo Otras veces, ¿no? Y entre semana, pues Hay días que de pronto Sí subo videos Otras veces, ¿no? Y se me acumula Y tengo que subirlos Pero siempre hago lo posible Por subirlos, ¿no? Salgamos con este auto A ver Vamos a torear la policía Vamos a armarle el mierdero A la policía Así, a ver Simemeo Simón, Simen Algo así Entonces vamos a hacer Vamos a hacer un 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 desmadre por aquí A la pucha madre A ver La, 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 la ¿Dónde están mis explosivos? Ah, sí, tenemos 13 Agachimelo La, la, la Por aquí A ver, sí Jesus Christ Jesus, Jesus A ver Acá no hay bomba de gasolina Por Dios Oh, qué bonito sol Qué bonito sol Qué belloso Qué bonita Me gusta el atardecer De este juego Es tan bonito Tan curioso Parece la vida real De por Dios Oh, la, la, la Vamos a ver Una bomba de gasolina Aquí no me acuerdo Dónde hay Dos autos de lujo Uy, cabrón Ala, 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 ala ¿Quién quiere C4? C4 para todo el mundo Carajo Todavía es la policía C4 Oiga, señor millonario C4 Tenga, puse también Ala, C4 puse también Lo siento Y me abro Ala, ala, ala Alá Señor oficial Ya viene Eso Señor oficial C4 Para usted Oh, oh, oh Bueno, vámonos Hola, puma Hola Wow Todo rápido Y furioso Escojame Cabrón Escojame Opa, hijo de puta Tenemos que cambiar la ruta Me escape Guaja A ver Ay, la policía Ya me gané La fucking poli Ala, puma Hola, hijo de Ala, ala, ala Estos policías Me encanta cuando juego Con los muchachos Porque alarmamos La pobreza La policía Totalmente Hola, FMI Hola, ala, ala No, no, no Hola, ala Volaron Cabrones Lo que me gusta Volar Estaciones de gasolina Uy, que bien Me voy, me voy Me voy, me voy A la mierda todo A la mierda todo A la mierda Suerte, cabrones Hola, ala Ay, carajo Fíjate Hola, ala, ala Hola, eso Por Dios Que a un C4 Hola, ala, ala Bueno, los que se abren Ay, por donde es que era Hola, puma Bueno, por aquí No vamos a México No vamos a México, señores La policía me está siguiendo Y me quiere matar Hola, puma Hola, ala No, 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 no Hijo de puta Muéranse, cabrones Uy, me quiero que ir Me tengo que ir ¿Dónde está el foco? Un aeropuerto, por Dios Creo que la cagué Bien cagada El carro está todo aliado Como lo tenía ahorita Todo hermoso Ya veo como Está vuelto Está vuelto poronga Lo serio Que hijo de puta Lo serio Para dañar autos Son expertos Estos polios Hijo de puta Hala, hala Hala, hala Arranca, arranca, arranca Cabrón Es que si paro Me violan a golpes Policía agresiva De por Dios Eso Hala, puma Me abro, me abro, me abro Es que todavía la policía Es tan genial Lo serio Cada vez que usted Cada vez que uno de los joemas Se suman a ese aleteano Horrible Y con el puto helicóptero Arriba Por Dios Eso si es otra historia Que cabrón Ese si que le toca Los huevos a uno Lo serio A ver Hala, el aeropuerto Acá no esté jodido Hala, hala Hala Hala, fuma Vámonos Vámonos Un helicóptero Un helicóptero Aquí Ese, ese Nos vamos Rápido, rápido 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 Puma Rápido 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 Joder Rápido Arranca Arranca Mucha madre Está de puto helicóptero No me la No me la Me la Me la Me la mete Y toda A lo serio A ver Vamos para acá Vamos para acá Juego fugitivo Premio fugitivo Que bien Nos vemos Nos vemos Hijo Ah, nivel 5 Que carajo Vamos a hacer una Ay, que hijo de puta Vamos rápido Antes de que El aeropuerto Se llene de policías Porque ahí Si me joden Vamos a ver Si logramos Escapar épicamente Aquí Aquí No, no, no Eso Rápido, rápido, rápido Rápido Puma, rápido Nos vamos para México Nos vamos para México Rápido Nos vamos para México A vivir la vida Tranquilamente Rápido Avión arranca Como en las películas Arranca avión Porfis Porfis Arranca Antes de que Ya nos polio Estas posiciones son cabrones Le gusta estrellarse Contra el avión Que hijo de puta Hijo de puta Arranca, arranca Arranca No, no, no Cabrón Que hijo de puta Que hijo de puta Lo serio Frena avión Frena Suerte Hijo de puta Puta Lo serio Que cabrón Es lo serio Es avión No Que jodido Es lo serio Que mierda Es lo serio Escapé tan Tan chimbo Pero bueno Ya que Ya que La policía de GTA Escapó No solo Vale Perdón Esas gafas No te quedan Puma No te quedan Esas gafas Bueno Tararara 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 Pero bueno Gente Le hemos Haciendo el video Ya Bueno Fuera de comentarle Y todo eso Pues le hemos Comentado Lo que iba a pasar En estos días Y Y Haciendo los garajes Hicimos algo Hicimos algo Hice algo curioso Algo chistoso Ahí Y bueno Espero que les guste Que luego que reían Y que se diviertan Y todo Y bueno Eso es lo importante El resto Pues bueno Sería Dejarlo aquí Así Cierto Y para la próxima Bueno Ya cuando termine Lo de la mudanza Y todo eso Pues ya Subo más videos Y Opa Que miras compañero Subo más videos Otra vez Y bueno Vuelvo a toda la rutina Normal de subir videos Pero ahora no subiré nadie Y bueno Listo Se cuidan gente Espero que la pasen bien Que se diviertan Y bueno Sería así Y bueno Se cuidan Hasta la próxima Chau chau Like al video Suscríbanse Comenten Y que la pasen bien Chau chau